Música Vamos a hablar ahora de un municipio bellísimo cuyo lema es Villa de Luz y Serenidad, es bonito. El municipio en sí mismo, paisajísticamente, gastronómicamente, es una preciosidad. Yo no sé si habrán tenido mucha luz y serenidad en estos últimos años por todas las crisis que sabemos, por el COVID, porque tuvo un incendio muy serio. Les estoy hablando de San Juan de la Rambla, vamos a hablar con su alcalde, Ezequiel Domínguez. Muy buenas tardes, Ezequiel. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien, contento de estar en la que fue mi primera entrevista en televisión, nada más ser alcalde, que fue aquí en los estudios de Canal 10. Ah, fue la primera televisión en la que le hicieron una entrevista. Sí, esas cosas siempre me quedan y como saben muchos, pues también lo digo ahora, llevo tan solo dos años como alcalde y siempre son los buenos recuerdos que quedan y hoy que estoy aquí en este sur, también magnífico porque en el sur hago mi actividad profesional hace muchísimo tiempo, pues contento de estar aquí. Qué bueno, es usted docente, informática, es su rama, así está el ayuntamiento en el que se han destinado bastantes medios para hacerlo moderno, como decimos decir, ahora si algo no está en internet, como que no está. Podemos decirlo bien así, poner un ayuntamiento en el siglo XXI, no solo como las grandes corporaciones, sino hay que entender que un ayuntamiento pequeño como el nuestro los esfuerzos siempre son tanto los recursos económicos como humanos y más que porque el alcalde sea de ese sector informático, como bien dices, pues tengo que decirlo también porque tengo un equipo técnico que ha hecho una apuesta y un trabajo tal es así que hace poco hemos recibido incluso la certificación y el premio en la certificación nacional de los esquemas de seguridad y también pues somos uno de los municipios más transparentes desde hace tiempo, desde hace cuatro o cinco años con notas sobresalientes y no es porque, lo repito, no porque el alcalde sea del mundo de la informática o docente, sino por ese equipo también de personas que hacen posibles esos números. Decimos, para un municipio tan pequeño, son 5.000 habitantes, 5.000 por ahí, Ezequiel, los que tienen mandados. Curiosamente, hace dos días he firmado lo que se manda al Instituto Nacional, somos 5.013 según nuestro padrón, pero después en el Instituto Nacional figuramos como 4.875. Esas depuraciones o esos números que ellos mueven, pues siempre nos es curioso, ¿no? Esa diferencia de números, ¿qué pasa en todos los municipios? Pero eso hace que nosotros al estar por debajo, por el INE, debajo de esos 5.000 habitantes, pues de tener una representación de 13 concejales o concejalas en el pleno, pues hoy en día somos 11 porque somos 4.875 vecinos y vecinas. Bueno, esos 4.875 vecinos y vecinas que en su momento decidieron que gobernara Fidela Velázquez. En el 2020, recordarán, en noviembre se le inhabilitó y ocupó la alcaldía, además el 25 de diciembre, que además es su cumpleaños, que podía ser un regalo de cumpleaños, pero al final aquello fue un poco, era bueno, pero a la vez hubiera querido que no sucediera eso, para ser alcalde, ¿no? Yo siempre lo dije, lo dije incluso en esa primera entrevista que estuve aquí en Canal 10 con Sandro. Son situaciones que a nadie le agrada, a nadie le gusta, y más con una compañera y mentora, como es Fidela Velázquez, y después, bueno, han visto ya lo que ha sucedido con el transcurso de los años. Por eso mismo que has dicho, pues debido a eso se convoca un nuevo pleno para elegir un nuevo alcalde, y precisamente en un 23 de diciembre... ¡Ay, 23! Yo dije el 25. El 25, has dicho ya no hay que tener que mi cumpleaños, pero bueno, está bien también que se sepa cuando me cumpleaños. Pero ese 23 de diciembre del 2020, otra de las fechas que siempre quedan para uno, pues con los apoyos de los votos de los concejales y concejales del Partido Socialista y de Coalición Canaria, pues fui elegido alcalde. Bueno, y en ese momento que se abre una nueva etapa, profesional por este, va a ser alcalde, me imagino que lo afrontó... ¿Siempre se afrontan las cosas nuevas con miedo o no? ¿Con esa responsabilidad? Sí, siempre me gusta hablar de esa etapa porque también hay que sentir las cosas que nos pasan, ¿no? Que, mira, el caso de estar... porque yo no estaba ni siquiera liberado, estaba aquí mismo cerca de estos estudios como profesor en el IE San Miguel, pues imagínese lo que supone, siendo concejal, que te digan, pues mira, tienes que salir del aula y ser el alcalde. Entonces se cambia todo por completo, y más en especial cuando hablamos de un pueblo, porque un alcalde en pueblo, con todos mis respetos a compañeros y compañeras, no es lo mismo que alcaldes de otros grandes, alcaldes o alcaldesas, de otros grandes ámbitos. O sea, el alcalde en un pueblo es todo, porque prácticamente el vecino o la vecina la puerta o con quien quiera hablar, y así es, es con el alcalde. Por supuesto, miedo, sobre todo la sensación de vértigo, porque en plena pandemia, o saliendo ya de esa pandemia, con una crisis económica, con unos cambios que hubieron en el propio gobierno. Hay que recordar que estábamos, bueno, en el verano de ese 2020, se incorporó Coalición Canaria al gobierno, juntamente con los compañeros de AUP, si se puede, y evidentemente nosotros, el Partido Socialista. Y hubieron también, después de este tema que hemos nombrado así muy por el aire de Fidela, pues sale del gobierno, se marchan ellos mismos a AUP, si se puede, y hay que crear o no, hay que crear un nuevo gobierno, que es el que conformamos hasta el día de hoy, y así ha sido estos dos años, PSOE, Coalición Canaria. ¿Y qué balance se hace? Para mí es muy positivo, muy positivo, porque se lo tengo que agradecer a compañeros y compañeras, tanto de una formación como de la otra, mis propios compañeros y compañeras, como los de coalición, porque, mira, es la sensación que hay en el pueblo. Dos años que podrían haber sido muy convulsos a nivel, porque, claro, el cambio de un alcalde que entra de esta manera puede generar, pues, inestabilidades, puede generar, no haber esas mayorías, otras mayorías se pueden conformar y otras cuestiones, pues ha sido un gobierno tranquilo en el sentido de que no hemos dado la sensación de partidismo, de política priorizando a los partidos políticos, sino siempre teniendo en mente nuestra prioridad, que ha sido San Juan de la Rambla. Tal es así que los vecinos y las vecinas lo han agradecido muchísimo, porque hemos estado trabajando, a veces sin saber quién es el concejal de una u otra formación, debido a que la prioridad, y lo hemos hecho, creo que lo hemos aprendido de otras etapas y lo hemos entendido, ha sido San Juan de la Rambla. ¿Cómo se lleva hasta ahora que, hay que decirle que no a algún vecino, en realidad, porque la municipalidad es la primera puerta que toca un vecino, en un municipio, además un municipio pequeño, porque todo el mundo quiere hablar con el alcalde cuando tiene un problema. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se puede hacer. Eso también hay que afrontarlo y decir, bueno, yo quiero quedar bien, pero es que no puedo quedar bien, porque esto no puede hacerse. Todo esto que al final repercute en los vecinos, en el voto, en lo que es la sociedad del pueblo, ¿cómo lo ha llevado? Así es, cuando se está gobernando, y como bien dices, el municipalismo, y en especial el nuestro, el de los pueblos pequeños, el vecino y la vecina siempre, ya lo dije antes, también anteriormente, con el alcalde o con los concejales, igual. Cuando se gobierna no se puede gobernar para decir todo sí, porque hay cosas que sí se pueden ayudar y cosas que no se pueden ayudar, o cosas que tal vez se puedan ir trabajando para ayudar. ¿Cómo lo ha afrontado? Pues con una premisa muy importante, diciendo siempre lo que hay, situando al vecino o a la vecina con su problema, o si es posible, o viable, por vía de un tema municipal, como son los ayuntamientos, bien por otras vías, pero diciendo siempre lo que hay. Por supuesto, luego cuando se toman, también para el interés general del pueblo y tal, hay decisiones que a unos gustan y a otros no, pero hablando en concreto de qué es el planteamiento de problemas de vecinos y vecinas, como me ha dicho, siempre con la mejor de las voluntades de buscar soluciones, y eso siempre creo, en muy pocos casos, por decir muy pocos casos, me ha pasado que no lo hayan entendido. Siempre creo que hablando con naturalidad, no dejamos de ser, por cierto, un vecino también del propio pueblo. Yo vivo en el pueblo, soy vecino, soy como cualquier otro de mis conciudadanos que van al ayuntamiento, con estas, a que hablamos de problemas, estos problemas, y planteando las cosas tal como son. Y yo creo que eso es lo mejor para la sinceridad y la transparencia, para que de una manera u otra todos nos entendemos. Y siempre buscando soluciones, por supuesto. Hace poco se dieron a conocer, bueno, los segundos presupuestos que sacó el ayuntamiento, que saca el municipio, que han ido aumentando. ¿Cómo aumenta el presupuesto? ¿Por qué aumenta el presupuesto? ¿Cómo puede aumentar? Nosotros, sí, hace poco, bueno, se aprobó nuestro presupuesto del 2023, principios de marzo, el 2 de marzo, estaba intentando recordar la fecha, un presupuesto que cuando anunciamos, pues hemos llegado a un tope, casi los 6 millones de euros. Fíjense lo que digo, un presupuesto de casi 6 millones de euros. Cuando miramos en otras corporaciones y otros ámbitos, por ejemplo, el área de cultura a lo mejor lleva 6 millones. Nosotros, todo nuestro presupuesto para gestionar todo un municipio con todos los servicios que ofrecemos, porque creo que no debemos quitar servicios, sino ofrecerlos. Pero a lo que pregunta, pues gestionando y optimizando el tema y las cuestiones de los ingresos, sobre todo, y buscando otras vías de financiación, porque también hay que decirlo, sin entidades locales, como puede ser un cabildo, un gobierno, el propio gobierno de España, nosotros prácticamente pocas inversiones podríamos afrontar. Y las grandes inversiones que estamos haciendo o están comenzando es gracias a estas colaboraciones de las distintas administraciones. Pero sobre todo mejorando en lo que se refiere a eso, sin subirlos, no hemos subido impuestos, no hemos subido impuestos, no hemos, exacto, Saguán se destaca porque es uno de los municipios donde los impuestos son de los menos altos. Y hay que hacer maravillas, maravillas auténticas, permítame la palabra, no sé ni a veces ni como... Virguería. Sí, no quería decirlo, pero yo lo digo ya. Auténticas virguerías. Y también nos vale para formarnos en esta gestión municipal, también ha sido un proceso de aprendizaje en estos dos años tremendo. A día de hoy, alcalde, ¿cuáles son las principales carencias que tiene San Juan de la Rambla, los principales problemas que hay que atajar? Hay varios. Sin embargo, estamos de enhorabuena porque habían carencias que, bueno, se han comenzado esos trabajos desde la etapa anterior con mi compañera y también algunos han surgido nuevos. Por ejemplo, grandes deudas o grandes temas históricos que había. Mira, te explico, por ejemplo, la piscina de las aguas. Estamos de enhorabuena porque después de grandes procesos, de incluso quedar vacío el proceso, el concurso del año pasado, después de tanto tiempo esperar, quedó vacío por el tema de la crisis de precios, pero Costa se ha puesto las pilas y en menos de un año volvió a sacar el concurso, ya está adjudicado y el 25 de este mes pues comienza a derrumbarse la piscina de las aguas que digo la piscina de las aguas y he empezado por ahí porque si por algo se conoce San Juan de la Rambla es por las aguas. Nuestra mejor tarjeta de presentación que siempre debemos agradecer pues son a los distintos restaurantes para no nombrar a ninguno que nos dan tarjeta de presentación. Pues eso que teníamos ahí pendiente hacía muchísimo tiempo ya va a desaparecer. Vamos a recuperar mar y luego ya en un futuro se verá. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Van a quitar la piscina? Vamos a eliminar. ¿Y cómo qué van a hacer? ¿Qué va a quedar? Vamos a eliminar con accesos a la playa recuperamos playa, recuperamos costa. Qué bueno, la de Calladitos la que está al lado de Calladitos. Sí, antiguamente era una zona de charcos también y luego en el futuro ya se decidirá qué podemos hacer en eso pero es un puzzle porque tiene distintas acciones. Luego la avenida se va a convertir en un peatonal para disfrutar de ese peatonal y del mar y evidentemente para dar respuesta porque ahora mismo son los aparcamientos se va a hacer la nueva calle que da respuesta a eso. Y otra de las demandas históricas lo recuerdan por las manifestaciones y los distintos momentos que la plataforma la cual yo también acompañaba de vecinos y vecinas Rambla por esa entrada y salida del barrio de la Rambla que es la entrada a la comarca con todo lo que suponen problemas de seguridad pues ya se ha dado un gran paso. Ya incluso se está en la plataforma del Estado la adjudicación del proyecto para esa redacción y luego acometer las obras que ya cuando corresponda y hay muchísimas cosas que hacer sobre todo lo más importante que no solo San Juan de la Rambla yo creo que toda la comarca hay que generar entre todos los municipios para no seguir perdiendo población como está pasando en esa comarca pero eso tiene que ser un gran pacto un gran acuerdo de partidos de empresarios de patronales de muchísima gente que debe intervenir generar economías economías para que evidentemente se genere riqueza en la zona se genere puestos de trabajo aunque los datos que han salido en este mes han sido buenos pero por algo ¿Cómo lo van a hacer como me dicen generando con sinergias con empresarios con demás pero qué objetivo Hay que concretar cómo por eso tiene que ser un gran acuerdo de cómo qué puede ofrecer por ejemplo nuestra zona un modelo turístico alternativo o distinto ya que estoy en el sur al qué puede ser el sur qué puede vender o qué puede ofrecer San Juan de la Rambla sus parajes naturales probablemente seamos uno de los municipios con mayores parajes naturales dentro de la parte que nos corresponde del parque nacional como es la fortaleza a la zona de costa nuestra zona protegida de los fondos marinos que hace poco también presentamos esos documentales que a veces no sabemos la riqueza que hay dentro de nuestro mar como Barranco Ruiz la zona natural científica y el entorno de pueblo que también es muy importante para otras alternativas eso es por poner un ejemplo pero podríamos recuperar muchos más ejemplos porque la agricultura si de una manera u otra los agricultores se ganasen con un sueldo digno la vida y que cuando tú porque el campo está abandonado es recorrer no es de ahora por cierto las cosas hay que decir esto es un largo camino desgraciadamente que ha venido hace mucho tiempo pues si fuese un sector que generase esas riquezas pues a lo mejor se animaría que muchísimas personas no todas evidentemente pero quien se anime pues podría ganarse muy dignamente la vida desde la agricultura porque tú oyes a cualquier agricultor y primero que dices si me da pérdida es duro por poner ejemplos estamos hablando de una manera muy general de profundizar y nos llevaría horas y como sé que el tiempo es poco lo hablo de esta manera tan general y así muchísimas no a mi me gusta que se toque el tema de los agricultores muchísimas cosas claro somos un pueblo eminentemente rural y por lo tanto consideramos que hay que buscar otros modelos no solo San Juan sino probablemente todas esas políticas agrarias y muchísimas cosas como infraestructuras por supuesto y otra cosa importante es que no por ser pueblos pequeños ahí es donde es importante la implicación de las grandes administraciones tenemos que ofrecer todos los servicios por ejemplo el ayuntamiento como el nuestro con tan solo 6 millones que no llega pues tiene servicios como dos ludotecas como escuela infantil una de las primeras centro ocupacional servicios de mejora que la ciudadanía se sienta bien que no tenga que desplazarse a otros lugares porque quiera desarrollar su vida en San Juan independientemente de que ahora mismo las opciones de empleo están en otros lugares pero así lograríamos tener pueblos acogedores y que la calidad de vida haga que las familias se queden y por supuesto hay zonas también que hay que desde hace muchísimo tiempo se ha dicho pues el crecimiento en ofertas de viviendas como puede ser la zona de San Juan hay una zona de San José que hay que salir lo que ya está sacar lo que ya está y en líneas generales podríamos hablar de estas cuestiones y hablando son cosas que vienen a la mente pero como hablando de las cuestiones que han ido saliendo pues también pronto esas apuestas patrimoniales que tenemos que hemos recuperado la casona la casona la rehabilitación de la casona eres buena conocedora de San Juan de la Rambla pues será nuestro primer hotel también que creas o no generará ciertas economías y gente del pueblo que también se quedará allí y San Juan tiene otro ¿que eso ha recibido financiación del cabildo? del gobierno de Canarias concretamente de infraestructuras turísticas financiación 100% ahora estamos en un periodo que bueno es el que es pero que también es una realidad ya el proyecto está entregado y en el breve pues habrá que adjudicar pero es también un balance un resumen de las cosas que han sido y que serán también esté quien esté incluso fíjate lo que digo pues en el próximo mandato hay muchas cosas que hacer sobre todo un pueblo que debe necesita también de esas cuestiones para progresar que es lo más importante un pueblo del norte de Tenerife de esos 6 millones casi 6 millones 500 más o menos 520.000 se van al área de bienestar social sí fabuloso para los vecinos insuficiente siempre insuficiente siempre una de las apuestas siempre ha sido sobre todo después de la pandemia las políticas en temas de empleo y temas sociales han nombrado ese medio millón que fíjate de lo que estamos hablando en otros entornos hay que recordar que nosotros tenemos una gran carga de nuestro presupuesto que 3 millones y pico son capítulo 1 son nóminas ya con los gastos corrientes y más otras cuestiones prácticamente nos quedan 0 euros para las inversiones que por eso decía antes y ese número que es muy significativo para lo que son nuestras cuentas nuestros presupuestos es importante porque es una de las apuestas que ha sido a lo largo de todo este tiempo no solo de ahora de estos dos sino anteriormente también en ayudar en políticas de empleo y aspectos sociales pero al final también las mejoras en políticas de empleo activas no somos marco competencial en políticas de empleo pero sí podemos ayudar con programas de empleo pues también es una de nuestras prioridades donde llegamos a aportar incluso las mismas cantidades que vienen desde otras administraciones para cuanto más desempleados ayudemos pues mejor es una economía que ayudamos durante equitiempo son 6 meses un año pero es una ayuda que bueno ojalá fuese siempre permanente pero en trabajo pero es una administración y por lo menos en esos 6 meses o en ese año se ayuda y así también por las acciones y las mejoras sociales que ha tenido ahora mismo gracias a esta apuesta es un lugar precioso Juan de la Rambla y tiene lugares realmente fantásticos el albergue de Mazapé que ha sido objeto de un robo que los pillaron infraganti eso fue hace poco pero ya en septiembre pasado creo que había sucedido ese que sí la historia del albergue es otra de las cosas que debemos superar y es otra de las es una historia a veces interminable mira el albergue lo sacamos a concurso para licitar para adjudicar dentro de lo que cuesta una administración sacar estos licitados tengo que situarme en el principios del 2022 quedó vacío ninguna de las empresas lo vio oportuno o no interesaba o también en el momento actualizamos lo volvimos a sacar en septiembre eso para una administración es ya es inmediato porque la administración con toda su carga y sus aspectos burocráticos para entendernos todos y todas que estamos en un tema coloquial pues fue rapidísimo y lo sacamos en septiembre pero en septiembre tuvimos la desgracia de que fue saqueado más que saqueado fue se le hizo mucho daño se han valorado los daños de ese momento de septiembre en si mal no recuerdo el informe del peritaje en 55.000 euros ventanas puertas los techos el albergue venía de una estructura que anteriormente no funcionó que eran los miradores cinco concesiones no funcionaron de cafetería o de restaurante y que si hemos dado un enfoque a ese edificio que fue también bueno la compañera Fila en ese momento donde queríamos integrarlo dentro de la red natural nuestra es decir si presumimos de senderos de parajes naturales pues tener un edificio pues para por ejemplo como albergue como zona para quedarnos y disfrutar si las pistas son si yo soy el alcalde de San Juan de la Rambla y aunque lo diga así yo creo que todos estamos de acuerdo probablemente sea una de las pistas más bonitas que tenga esta isla es muy bonita exacto y entonces esa era la apuesta pues tuvimos esa desgracia justo en ese procedimiento del segundo intento y ahora vamos a por el tercero pero claro ya son los tiempos que son y a ver si hay suerte se pegó con tus mismas palabras se pilló infraganti no solo a dos sino después a posterior a otras dos personas no significa que sean las personas que eso está en investigación y todo está en un proceso de denuncia y todas estas cuestiones por eso hay que ser muy prudente pero claro es que la situación y claro las denuncias hay que hacer las públicas pues a lo mejor quizás eso genera efecto de llamada o estas cuestiones pero si es cierto que estamos de muy mala suerte y mira que lo hemos intentado como dice el dicho si a la tercera la vencida pues estaremos todos no nosotros sino por fin San Juan de la Rambla ese edificio una utilidad de 24 horas y también generando esas economías de empleo que debe hacer ese edificio en torno al albergue vamos a ver si hay suerte vamos a ver si la hay y vamos a ver si hay suerte también en las próximas elecciones como las afronta yo las afronto con mucho optimismo además se me nota si se me nota la verdad si si con el optimismo de estar tranquilo después de que incluso fíjate volvemos al principio de la entrevista de la intervención sobre esos miedos ese vértigo de afrontar el momento pues ahora con la tranquilidad comprensible ese vértigo perdón que le interrumpa a seguir comprensible ese vértigo porque en ningún momento en su cabeza cuando se presentó era para ser alcalde con lo cual fue yo era el cuarto de la lista el cuarto de la lista entonces ahora de pronto alcalde deja las clases deja todo comprensible volvemos a eso y ya superado ese primer miedo ya va más cómodo sobre todo para estar a la altura de lo que te demandan tus vecinos y vecinas hemos trabajado duro no solo yo sino todo el equipo a veces se dice que en esto de la política de pueblo se están las 24 horas y yo no voy a decir que las 24 horas pero prácticamente sí hemos trabajado durísimo hemos intentado en este tiempo hacer lo que buenamente hemos podido pero siempre con el esfuerzo y con la mejor de las voluntades se han conseguido resultados y con la tranquilidad de que cuando se me encomendó el timón del barco pues llevarlo a buen puerto ya está ahí mismo no creo que se vayan a fragar en los días que quedan pero contento de esta aventura de esta experiencia ya de por sí para mí es un orgullo ser yo creo que una persona un vecino de un pueblo yo creo que lo máximo a lo que pueda aspirar y lo máximo que puede representar es ser alcalde de su propio pueblo gracias a mis compañeros y compañeras se ha logrado y ahora viene porque soy candidato al partido socialista en estas elecciones municipales de mayo y hay los vecinos y vecinas que decidan y valoren quien debe ser el alcalde o alcaldesa que lleve en los próximos 4 años ¿Qué menina tiene usted de sus adversarios políticos? Mira ha sido una época que no sé muchos dicen que si es por mi forma de ser por mi talante ha sido un momento tranquilo tanto en oposición como en el propio gobierno siempre hay sus cosas evidentemente no podemos pretender la oposición tiene que fiscalizar pero una oposición también suma con proyectos con ideas ha sido tranquilo en ese aspecto de que yo creo que ahora en estos momentos no se ha escuchado San Juan de la Rambla por esos temas políticos que hubieron en un momento que ya eso es pasado y lo dije en mi último pleno ordinario agradecía a todos del lugar que le correspondía a cada uno desde la oposición o desde el gobierno que hayamos contribuido a que estos dos años San Juan de la Rambla haya crecido y que bueno yo tengo que desear la suerte de los míos y ver qué pasa en esas elecciones que por eso yo creo que estoy tranquilo en este momento de haber cumplido ese deber y mis compañeros rivales pues también tendrán que decir lo suyo pero yo no soy el apropiado para decirlo pero sí he querido decir la parte que me ha tocado estar en estos dos años en el pleno con ellos y ellas y la verdad que en líneas general es muy positiva como profesor no me hagas poner nota porque los criterios de evaluación serían complejos pero un día podemos hablar de ese tema otro tema pero sí 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 positivo y estoy contento de que todos nos hayamos comportado como tiene que ser como máximos representantes con una prioridad el ciudadano agradece eso yo creo que sí tanta pelea entre políticos el ciudadano ya está cansado cuando ve a dos políticos de diferentes signas de diferentes siglas políticas tratarse bien escucharse respetarse el ciudadano lo aprecia más lo agradece un montón en estos tiempos más sí pero yo creo que también que es la tónica general lo que pasa a veces siempre sale a la palestra o siempre se destacan los aspectos negativos lo malo exacto porque somos muchísimos los que nos dedicamos a estas cuestiones y no es la tónica general ni la habitual el respeto y la educación siempre siempre creo que está por delante y yo creo que un representante público además de ser servidor público que es lo primero al servicio público de todos nuestros vecinos y vecinas pues también tiene que saber que lo que representa es la imagen también de su propio pueblo es muy importante bueno Ezequiel muchísimas gracias otro día podemos hablar de cuando pasen las elecciones y estén más relajados porque dado que es docente y además dedicado al mundo a la informática sabe lo que a mí me gustaría hablar del chat GPT de la inteligencia artificial de todo eso pero bueno no es este ¿te puedo contar una anécdota? sí hace poco estaba probando el chat GPT sí ¿y qué parece? y nos dio por poner vamos a poner un par de palabras y ideas y objetivos tremendo el documento que generó es impresionante sí, 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 sí el tema de la inteligencia que ahora está muy sobre todo por ese escrito donde estos grandes del mundo de la tecnología nos avisan nos advierten que bueno no todo tiene que ser así hay que estudiarlo pero lo que se avecina con la inteligencia artificial será otros nuevos cambios de por sí de los de vértigo que estamos viviendo en este siglo XXI sí que bueno a ver si un día podemos hablar de eso y además como profesor el chat GPT más que o como informático como ingeniero informático eso es sí, pero como profesor los chicos y chicas ya hacen los ejercicios con el chat GPT bueno a mí una descripción de la montaña más alta de Europa titititi cualquier cosa de todas formas si es verdad que iba a llegar el momento en el que los profesores en lugar de decir quiten sus móviles guarden sus móviles dirían saquen sus móviles porque los necesitamos ya para todo de la mal llamada creo yo inteligencia artificial pues ni es inteligente por sí misma ni en realidad es tan artificial al final somos ceros y unos ese quien bueno sí sí hasta que entre la cuántica también hasta que entre la cuántica bueno es otro debate a largo que también por mi experiencia podríamos estar hablando un rato te lo agradezco también porque no solo es política sino somos más cosas claro a lo mejor echa de menos también ese campo porque cuando no se dedica a eso y lo cortan se echa de menos pero también estoy muy contento en lo que estoy ahora mismo y concentradísimo en eso también debo decirlo Ezequiel muchísimas gracias muchísima suerte a ti muchísimas gracias bueno hacemos una pausa volvemos entre un ratito y Gracias por ver el video.